buenos días bienvenido a mi canal quedan 10 minutitos para que empiece el evento ya hemos preparado todo aquí para recoger y mira tenemos aquí a luisa vamos a recogerle tenemos a lucas de la dinámica de ergodinámica y a carmen preparando ya pues todo lo del sorteo que mira todo lo que se sortea de chicos no es no es broma y bueno luego también hemos puesto unos productos míos por si alguien interesa coger y bueno ya estamos aquí los cuatro mosqueteros hanker también que está aquí que nos ha ayudado nos ha apoyado y también nos ayuda con un sorteo de un cinturón y otro material y bueno vamos a ir ya para allá y luego aquí un buen recobre con fumito de naranja y una tostadita así que vamos para allá pues ya estamos aquí vamos a la quedada es un montón de reuniones pasando corriendo que os parece juntitos hanker es dos modelitos ya os tengo el review preparado así que muy chulo y los dos con el cinturón hanker mira 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 aguanta muy bien el material y haremos un review más profundo y vamos para la quedada a ver cuánto nos juntamos que como veis estamos delante qué ya 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 Bueno, empezamos el trote. Bueno, empezamos el trote. Bueno, empezamos el trote. Bueno, pues somos un grupete chulo, como habéis visto, y hemos encontrado algunos corredores. Y bueno, lo bueno es que la gente que ha venido, pues, tendrá casi sorteo, seguro. La casa se sortea muchas cosas y va a estar bastante chulo. Así que, vamos a la cañita. Aquí estamos disputando las técnicas, porque aquí estamos los tres que estamos hablando de tiempo, sub 3 horas, 3 y poco, y 3.30. Ya, te voy a decir la técnica de Luis, a ver, dí, 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 dí. Los primeros 30 los voy a correr con las piernas. No, 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 dí lo que has dicho, dí lo que has dicho. Coño, espérate que acabe. Los siguientes 10 los voy a correr con el corazón. No, esa la conozco. Dos kilómetros con la vista y 125 con las lágrimas. No, esa la conozco. Que no, que no, coño, que me quedan los dos últimos. Los dos últimos, ¿sabes con qué se corren? Julio, qué lágrimas, Nicolás. Con los huevos, coño, con los huevos, pico. Bueno, a ver, gana la otra, la otra. Primero 10, primero 10. Calentamiento. Estabilizar. Siguiente 10. Queda hasta la media maratón. Pues tranquilito, marcando el ritmo, bien. Siguiente 10. Comer, bebé. Comer y bebé. Me parece que estamos saliendo de marcha, no. Comer y bebé. Oye, me ha impresionado que hay evitamiento a partir de 5 km cada 2 km. Oye, eso es una pasada, porque si tú tienes que tomar el gel, ¿qué te has que esperar? ¿2 km? No es nada. Entonces tú lo calculas, 5 km antes se lo tomas y ya puedes beber. Eso es una pasada, chicos. Bueno, de 30 al 40 ya, el sufrimiento. Oye, kilómetros de 5, plaza España, ¿eh? ¡Oh, piazza! Eso, lo que no habéis estado, tienes que estar. Eso es una pasada. Sí, sí, plaza España, el gel es nervioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es muy grande, eso que ya está en plan Star Wars. A ver, a ver, a ver, a ver. Y los dos últimos, pues, tío, aguantad. Aguantad. Yo creo que en los dos últimos no te duele nada ya. No, no, estás ahí con... Mira, lo siente así, que el reto que he hecho se queda en mantilla, loco. El reto que he hecho, el ir pegado al suelo, créeme que es una tontería con los dos últimos tomados de la madre. Es que ya vas, tío, vas. ¿Te has visto el patinaje sobre hielo ese que... de velocidad de bancho, por así, tío? A que aguanta, a que aguanta. Ya hemos terminado. Ahora viene la bonita parte. Hemos hecho unos... unos 5 kilómetros, unos 30 minutitos suaves. Y nada, ahora toca el recovery. Mira, cara de felicidad aquí, ¿eh? Cara de felicidad. Para ver, chicos, ¿qué productos entra en el sorteo? Vale, vamos a tener, por parte mía, vamos a tener un buff, ¿vale? Sorteando y mi libro. De parte de hanker vamos a tener un cinturón, que es como el que llevo yo y el que lleva Luisao, que es un cinturón que va muy bien, ¿vale? Que se sujeta muy bien y que además tiene para llevar los off-flash detrás, ¿vale? De 500 mililitros. Además, hanker nos va a dar un producto online del sorteo que luego se determinará qué producto es, ¿vale? Seguramente sea una camiseta, unas mallas, ¿vale? Luego se hablará. Porque yo creo que más o menos nos han dicho que si queréis más una malla vosotras más una malla o una camiseta. Luego, parte de aerodinámica que tenemos con Lucas, que es lo que nos van a dar y lo que hay de sorteo. Pues mirad, chicos, pues se ha traído un par de camisetas y un par de mochilas, ¿vale? Para que no os gusteis, ya que hayáis venido. Y lo que vamos a hacer es un estudio biomecánica con una electricidad de marcha, ¿vale? Subidas las plantillas, que son este tipo de plantillas, ¿no se las conocéis? ¿Ya sabéis visto alguna vez? ¿No? Estas son plantillas personalizables que se hacen para que asume que vaya a correr o que vaya a llenar. ¿Vale? Así que sepáis que es un buen premio. Suerte. Van bastante bien porque, mira, yo no he sido mucho de plantillas porque siempre he pensado que si no, luego tienes que estar obligado a llevarla siempre, ¿no? Pero tengo que decir que desde cuando la he probado, al principio cuesta un poco el adaptamiento, pero cuando las pruebas, claro, además como te lo hacen con camas en movimiento, yo por ejemplo no me he dado cuenta que tenía, por ejemplo, una pierna más larga que la otra y entonces la cadera tiene que hacerlo con movimiento y siento que luego cuando yo voy al fisio siempre se me carga una parte. ¿Y por qué se me carga esa parte? Justamente por ese hecho. Y te das cuenta en la cámara lenta, ¿vale? De hecho, hicimos un vídeo de ello, pero Lucas me lo explicó y la verdad es que es muy bonito, lo ves y además te lo explican que es un 2x1 que mola. Entonces, es algo que va muy bien, es un adaptamiento que se va haciendo, más o menos se tarda un mes sencillo, porque yo lo echo un poco lento, pero... Lo normal es que se haga las 2 semanas que estás adaptado, por ahí, que tarda un poquito más. Yo empecé sacando al perro, entonces yo sacaba al perro y 4-5 minutitos, empecé así. Porque claro, yo al final si hago carreras y cosas, claro, tampoco es hacer un cambio brusco. Y la verdad es que te voy a decir que ahora cuando no la llevo, por ejemplo ahora mismo, cuando camino y tal, noto como que me falta algo de abajo. ¿Eh? Está mucho mucho. Lo que pasa es que es un hijo que se pone en el vídeo, no lo ha justo. Entonces pues va muy bien, ¿vale? Y esto pues también entra en el software y al final todo esto pues es un sorteo que gracias a Zanke, a Algodinámica, a Luisao. Yo un reto deportista y bueno, a mí, ¿no? ¿No es? Que te lo es muy difícil, a mí es que te lo es deportista. Bueno, mira, hemos hecho un evento, buscaremos más eventos, más cosas, porque esto ha sido muy precipitado. Era algo que pues ha salido, ¿no? De un grupo de amigos, gracias a todos los amigos y bueno, hemos creado este evento. También la gente que ha venido tendrá el sorteo, pero además también la gente a nivel online también tendrá uno o dos sorteos, ¿vale? Pues nada, a ver si bien. ¡Vale que vamos! ¡Vale que vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántos cumples, Carmen? ¿Cuántos cumples, Carmen? 21. 21, ¿no? ¡Mar Angels! ¡Carles por correr! Sí, si necesitáis arte una vez, tenemos varios centros por España, uno de ellos, en Sevilla Bueno, mira, esto, esto, bueno, nos encontramos a Spiderman Hola, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Vas a hacer la maratón? Sí, con los niños de Aefat, tirando de las sillas y mi maratón 69 Ya lo celebra hasta luego Muy bien, tío, siempre estás en todos los ojos ¿Y qué? ¿Este año te vienen los bocineros o no? Bueno, voy a la bus el fin de que viene y los bocineros también Sí, ¿no? ¿Nos veremos allí o qué? Pero que, tío, ¿lo vas a hacer entera? Hombre, claro, ya la hice el año pasado Ya lo sé, ya lo sé Tío, tío, es dura, ¿eh? Tiene mucho cabeza, muchos kilómetros Pero bueno, te traes el que trae el mes para el voluntario Que no haga la lluvia esa de 20 y pico horas, tío Que ya me acuerdo yo la tercera etapa que nos llovió Uff, uff, y el primario país vasco, ¿eh? Sí Bueno, es que el habitamento hay yogures, barro, raquel no comida o que si no... Hay que coger energía Y bueno, ¿y qué? ¿Y mañana entonces vas a correr? Pero, ¿por qué? ¿No sabes cuánto más o menos tardar? Bueno, sobre cinco horas Sobre cinco horitas, ¿no? Sí, claro Hombre, es que tiene que costar, ¿no? Sí Al final, con los críos, y como hay solo tres sillas y hay cuatro chavales Pues al final les cambiamos Tiene que como estén ellos más cansados Hostia, pues qué guay Y hay gente que se puede apuntar a estas cosas para echarse un cable Sí, nosotros estamos... Y si hay alguien que se anima... No en esta, pero en la próxima, por ejemplo En la página de EFAD ¿En esta, no? Sí Vale, pues ya sabéis, en la página de EFAD Igual un año me animo, tío A mí me gustaría, tío Y al final es correr otro maratón distinto Y con la motivación de los niños Hombre, está claro Dice que hay que pasar pipa, ¿no? No, no Me tiene que estar... A ver si un año me llevas a mí incluso, tío Es que no te voy a correr, tío Queda aquí Bueno, eh, Spiderman Que hoy no va con... El superhéroe no va con el traje, pero... Va con la gorra, va con la gorra Va con la gorra El superhéroe vasco Mirad la diferencia Hemos venido, hemos terminado el evento Que ha salido genial Y... Y mirad Hemos venido a... A acompañar a Luisado Que recoja el dorsal Mirad qué diferencia con ayer, chavales ¿Qué pasa, tío? ¿Todo bien o qué? Vino a acompañarla a él, tío Ya hemos terminado la feria Estamos con Luisado Y ya hemos salido Y ya nos queda poca para tener algo pro Madre mía Ya son la una y media Vaya locura otra vez Hemos venido de no sé cuántas barritas Y nada, la vamos a comer Que es cumpleaños de Carmen Es que de verdad Es cumpleaños de Carmen Que nos cumple 31 Así que... Vamos a dejar a Luisado Vamos a dejar a Lucas Y mañana maratón, tío Esta tarde pues ya editar un poco el vídeo Preparar las cositas Relajarnos Que mañana... Mañana va a estar... Va a estar chulo Así que venga Ahora os enseñamos lo que comemos Venga